¡Gracias! Esta noche es lo mismo que un cojo Con un cuchillito de luz calvera Cortará los hielos de tu calabozo Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar Del desclavo yo me sentía por tu libertad Ay, pena, la feliz pena, pena Una vez nunca so Corre con la pena, pena Con la fuerza de tu calabozo Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y penenta Es un cuchillo de su calabo que no sabe a dónde estar Y es un deseo, un día en buena, pena Y en mi gloria nunca da Ay, pena, la feliz pena Ay, pena, la feliz pena Yo no quiero flores, dineros ni palmas Vieron cada noche, llorar tus pesares Y esta natuvera, cariño del alma Bebiéndome, tirando de tus soleales Me duelen los ojos de mirarte Me duelen los ojos de mirarte en el terreno de mí Me duelen los ojos de mirarte en el terreno de mí Me duelen la culpa de tu mala suerte Mi ropa de ti Mi ropa de ti Ay, pena, la feliz pena Ven, ven, ven Mi ropa de ti Ay, pena, ven Y es lo mismo que un núcleo de tiniebla y de lenta Que un podro desnudado que no sabe a dónde va Y es un desierto, llena, llena Y es mi gloria, llena, llena, llena Y llena, llena, llena Y llena, llena, llena Y llena, 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 llena Y llena, llena, llena